A ver si entienden, nene, que tu vives de la gorra Y solo gana el rap, y aquí gana el que innova Gana el que innova y son todos testigos Con esa voz Primo, ¿quieres tu amigo? Loco, ¿quién me estás contando? Eres mongolito Hermano, ¿qué te gano? Por Dios, cero Te la meto en un pase paralelo Tienes la boca llena de grano Dime, ¿cuántos huevos te comieron? ¿O te comiste? ¿Cómo vieron? ¿Te perdiste el gallo comiendo? Cambio, no me comí huevos, ni tampoco soy un por Dios, cero Lo que pasa es que comiste como quinto huevo solamente por dos euros Estoy rapeando dentro del feudo Porque el niño es feo y las niñas le dicen No te quiero, porque en el colegio seguro que te pegaban El bocadillo es gordo, seguro te lo quitaba ¿Tú qué me estás contando? La verdad es que soy bueno Yo estaba jugando al fútbol, tu deporteo Cambio, hermano, tú no te adaptas al vinilo Manga remangada, el niñato de 20 kilos ¿Qué me estás contando, primo? Aquí no viene Jehová, de tus muertes son testigos Tú me comes los putos testículos Que yo traigo siempre la variedad Hermano rapeando, eres mi discípulo Y tu boca tiene braques y produce electricidad Tiempo Jurado a mi derecha, CTA A mi izquierda, el que tengo al lado, el maricón Me lo dais en 3, 2, 1 Pasa el bazar de Ceuta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!